Hola amigos, soy el Gatotón. Hoy nos visita un amigo muy especial. Como veis estoy aquí con Floppy, mi mascota, y aquí vendrá Gafiel, el gato más gordo de todo el universo. Juntos cantaremos su canción. ¡Despierta Floppy, despierta! ¡Gafiel es el gato más gordo, comidón de todo el universo! Él solo ve la tele, come y duerme. Es un vago, pero un vago, vago, vago. Así es Floppy, Gafiel es el gato más gordo de todo el universo. No hay ningún gato que coma más que Gafiel, y además es que solo duerme. ¡Es malísimo! Gafiel, gato gordo, el gato más gordo de todo el universo. Gafiel, gato gordo, no puede parar de zampar. Gafiel, gato gordo, el gato más gordo de todo el universo. Gafiel, gato gordo, no puede parar de comer. Come, come, come Gat y el come sin parar Gat y el gato gordo El gato más gordo de todo el universo Gat y el gato gordo No puede parar de zampar Gat y el gato gordo El gato más gordo de todo el universo Gat y el gato gordo No puede parar de comer Come, come, come Come, come, come Come, come, come Come, come, come Gat y el come sin parar Gat y el gato gordo El gato más gordo de todo el universo Gat y el gato gordo No puede parar de zampar Gat y el gato gordo El gato más gordo de todo el universo Gasi el gato gordo, no puede parar de comer. Gasi el gato gordo, el gato más gordo de todo el universo. Gasi el gato gordo, no puede parar de zampar. García el gato gordo, el gato más gordo de todo el universo García el gato gordo, no puede parar de comer Come, come, come Come, 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 come García el come sin parar Espero que os haya gustado mucho la visita de mi amigo García el gato más gordo de todo el universo Y ya sabéis que después de una fiesta y cuando estamos cansados los niños y los gatitos nos vamos a la cama Es momento de descansar amigos, mañana hay que madrugar para ir al colegio Os mando un besito de este lindo gatito ¡Vamos! 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 Gracias.